Gustavo Adolfo Bécquer, Rima 3. Sacudimiento extraño. Que agita las ideas. Como huracán que empuja. Las olas entropel. Murmullo que en el alma. Se eleva y va creciendo. Como volcán que sordo. Anuncia que va a arder. Deformes siluetas. De seres imposibles. Paisajes que aparecen. Como al través de un tul. Colores que fundiéndose. Remedan en el aire. Los átomos del iris. Que nadan en la luz. Ideas sin palabras. Palabras sin sentido. Cadencias que no tienen. Ni ritmo ni compás. Memorias y deseos. De cosas que no existen. Accesos de alegría. Impulsos de llorar. Actividad nerviosa. Que no haya en qué emplearse. Sin riendas que le guíen. Caballo volador. Locura que el espíritu. Exalta y desfallece. Embriaguez divina. Del genio creador. Tal es la inspiración. Gigante voz que el caos. Ordena en el cerebro. Y entre las sombras hace. La luz aparecer. Brillante rienda de oro. Que poderosa enfrena. De la exaltada mente. El volador corcel. Hilo de luz que enaces. Los pensamientos ata. Sol que las nubes rompe. Y toca en el cenit. Inteligente mano. Que en un collar de perlas. Consigue las indóciles. Palabras reunir. Armonioso ritmo. Que con cadencia y número. Las fugitivas notas. Encierra en el compás. Cincel que el bloque muerde. La estatua modelando. Y la belleza plástica. Añade a la ideal. Atmósfera en que giran. Con orden las ideas. ¿Cuál átomos que agrupa. Recóndita atracción. Raudal en cuyas ondas. Su sed la fiebre apaga. Oasis que al espíritu. Devuelve su vigor. Tal es nuestra razón. Con ambas siempre en lucha. Y de ambas vencedor. Tan solo al genio es dado. A un yugo atar las dos.